Abierta la convocatoria para solicitar las ayudas incluidas en la línea de ayuda a la rehabilitación de viviendas. Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad del parque residencial, tanto de Aracena como de sus aldeas, al tiempo que se favorece la actividad y el empleo de las pequeñas empresas locales vinculadas al sector de la construcción es el objetivo de este programa. En él se establecen tres tipos de ayudas compatibles entre sí y que podrán concederse de forma individual o conjunta. Una subvención por cuantía equivalente al 100% del impuesto y de la tasa municipal por licencia de obra. Una subvención equivalente al 100% del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana IBI del presente ejercicio y un préstamo de hasta 3.000 euros sin aval y sin interés a devolver en un máximo de 30 meses a razón de 100 euros mensuales. El plazo para que las personas interesadas presenten las correspondientes solicitudes estará abierta hasta el 11 de julio de 2016 o hasta que se agote la dotación presupuestaria en su caso, pudiendo consultar al texto íntegro de la convocatoria en el propio ayuntamiento o en la web municipal www.aracena.es. El programa integral de apoyo al derecho a la vivienda tiene la finalidad de contribuir a garantizar el ejercicio de este derecho esencial en nuestro municipio y además de para la rehabilitación contempla otras cuatro líneas de ayuda para el pago del alquiler y la hipoteca abiertas durante todo el año, para la adecuación funcional básica también abierta actualmente y para el pago del impuesto de bienes inmuebles cuya convocatoria de 2016 saldrá próximamente.